¡Radio Macombo! Y nos traslada la deuda de ese rescate Más de 600 mil colombianos entraron a la pobreza monetaria en el 2019 según cifras oficiales del DANE Es decir, el 35,7% de la población se encuentra en situación de pobreza monetaria en Colombia Esto significa que muchos hogares en Colombia tienen un ingreso menor a 1.310.696 pesos Eso en cuanto a pobreza monetaria Pero cuando hablamos de pobreza monetaria extrema, es decir, llevados del putas Tenemos que decir que según las cifras oficiales del DANE 728,955 colombianos ahora viven en pobreza extrema Es decir, están llevados del putas Con un ingreso de 549,400 pesos por hogar Es decir, los colombianos cada día más pobres Mientras la mafia que nos gobierna se hace cada día más rica Apropiándose del presupuesto nacional Torciendo contratos, robando tierras Entre otras cositas Otro cuento chimbo que uno se va creyendo es el de La fuerza pública Que realmente lo único que tiene de público es que la pagamos nosotros Pero realmente es una fuerza pública al servicio de la mafia y clase política que nos gobierna Es una fuerza pública que gracias a la doctrina del enemigo interno Ve en cada ciudadano a un guerrillero, a un terrorista Y en virtud de eso, actúa como una fuerza de ocupación en su propio país Masacrando y asesinando, violando impunemente Solamente entre el 2017 y el 2019 se registraron 241 denuncias contra miembros de la fuerza pública por violencia sexual De esos 241 casos, 139, es decir, el 56% habrían sido cometidos por miembros del ejército Y los 109 restantes por miembros de la policía ¿Cuento recontra chimbo? Ese que a Duque lo eligieron 10 millones Y todo el mundo habla del uribismo como 10 millones de idiotas No, a Duque lo eligieron gracias a una gran red clientelista financiada con dinero del narcotráfico Pero no solo eso, además pusieron a votar gente muerta Alteraron tarjetones electorales Y como si fuera poco, pusieron las fotocopiadoras de la registraduría a trabajar al servicio del fraude electoral Así que ese cuentico de que a Duque lo eligieron con una votación histórica en Colombia Pues solo se lo creen los uribistas Cuento recontra chimbo Dicen que Fajardo es un tibio Y no pueden estar más equivocados los que aseguran tal cosa Fajardo sabe perfectamente cuál es su rol en el juego político colombiano Sabe que cuenta con el mismo apoyo financiero y político de las fuerzas económicas detrás del uribismo Sabe que es la cara amable tras el mismo discurso del uribismo Discurso que reemplazará el tono belicista pero mantendrá las mismas políticas económicas Es decir, la misma mierda Fajardo es la cara del gatopardismo colombiano Como por qué demonios tendría que hacer una alianza con las fuerzas alternativas del país Más marica el que espera que tal cosa ocurra Y si hablamos de tibios desde el proceso electoral Pues tendríamos que decir que es nada más tibio que el electorado del progresismo Que sale corriendo en cada elección a votar por Gustavo Petro Pero no votan por la renovación del Senado En cada elección dejan a la misma mafia clientelista poltronada en el Congreso Creen que eligiendo la presidencia con eso basta Y si a eso le sumamos un abstencionismo que todavía sigue siendo importante en Colombia Pues tendríamos que decir que andamos con el culo lleno de mierda y el agua lejos ¡Radio Macondo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!